A mí se me vino el mundo encima, no hubo trabajo, no hubo nada, hubo problemas, hubo dificultades, hubo una crisis tremenda. A mí siempre me decían el rezo del rosario, reza el rosario. Yo le dije a la Virgen María, yo no soy devoto al rosario, ni siquiera sé rezarlo, pero yo he escuchado y he visto y todo el mundo dice que el rosario tiene poder, que todo el que reza el rosario le va bien. Yo le hago una promesa, yo voy a empezar a rezar el rosario virgen. Si empiezo a haber un cambio en esto, si salgo de estas dificultades yo me vuelvo un devoto al santo rosario. Dice la palabra del Señor en Hechos 16.31 Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Hermanos y hermanas, bienvenidos a una edición más de Vidas que dan Fruto. Hoy les traigo un testimonio impactante, el testimonio de Diego Escobar. Diego. Padre, muchísimas gracias por la invitación. A Vidas que dan Fruto. Gracias Padre, usted por la invitación y a todas las personas que van a ver este programa. Qué orgullo, de verdad, qué alegría estar en este programa y poder compartir con usted Padre. No Diego, la alegría es mía, pero muchas personas al otro lado de las cámaras se estarán preguntando ¿Y cuál es la vida de Diego Escobar? Quiero hacerle una pregunta, ¿Quién era Diego Escobar antes de conocer al Señor Jesús? Bueno Padre, voy a tratar de resumir un poco. Yo nací en una familia muy normal, dentro de lo posible, con mamá, que fue mamá y papá al mismo tiempo, en el año 1990, el 3 de mayo de 1990 en la ciudad de Bogotá. Mi mamá tuvo que ser mamá y papá al mismo tiempo, pues porque mi papá fue de esos papás que fue, hizo pues digamos que el favor y una vez terminado el favor, pues realmente se fue y no respondió. Yo no, pues tengo 28 años, es la edad que no lo conozco, nunca lo conocí, nunca he tenido la oportunidad de conocerlo tampoco. Y pues mi niñez fue algo muy normal, dentro de lo posible, hasta mis 12 años, digo yo. Estábamos en Acacias Meta, estábamos en Acacias, llegamos, nosotros vivíamos en Bogotá, fuimos para Medellín y de Medellín volvimos a Acacias Meta. Cuando llegamos a Acacias por un problema de salud de mi abuelita, yo allí empecé mis estudios normal, colegio normal, escuela, mis amigos normal, común y corriente, pero a la edad de los 11 años, por una tía cristiana, yo empecé a asistir a una iglesia cristiana evangélica en este lugar. Cuando usted habla de cristiano es no católico. No católico. Empecé a ir, me empezaron a llevar realmente los domingos, pues a mí me gustaba, yo vi que ellos iban los domingos, entonces un día le dije a mi tía, lléveme, y me fui con ella y yo llegué y me senté en este culto y hubo algo que a mí me enamoró en ese primer culto y pues en ese momento no fue Dios, no fue la predicación ni nada, sino fue un instrumento llamado batería. Yo vi que estaban tocando ese instrumento, yo pues eso me emocionó muchísimo, entonces yo le dije a mi tía que quería aprender a tocar batería, yo le dije que me gustaba mucho, entonces empecé a ir todos los domingos, estamos hablando de dos o tres meses que yo iba todos los domingos y un día le dije a mi tía, tía, yo quiero aprender, quiero que usted hable con el pastor para que me enseñe a tocar batería. Entonces ella habló con el pastor, él habló con el baterista, empezamos las clases. Alcancé a tomar dos clases de batería, padre, con este profesor en esta iglesia y resulta que a mí me estaba yendo mal en el colegio. Mi tía fue y habló con el pastor para que no me suspendieran las clases mientras yo nivelaba en el colegio y pues cuando me llamaron y me dijeron que no me podían seguir dando clases y todo, entonces yo, era como mi ilusión, realmente no volví a la iglesia, yo era por el tema de la batería. Y cerca donde vivíamos, allí en Acacias, en el Mancera, hay una parroquia María Auxiliadora, una iglesia católica, parroquia católica. Recuerdo tanto que yo una vez pasé y escuché la batería, escuché que estaban tocando y me asomé por una de las ventanitas y yo dije, aquí también hay batería. Entonces, llegué una vez en una misa, iba a empezar la misa, habían unos seminaristas de esa comunidad, habían unas personas ahí con los instrumentos y yo llegué, yo tenía 12 años ya en ese momento y yo les dije que yo sabía tocar batería y pues realmente yo había recibido una clase de batería en mi vida. Entonces, me dijeron, listo, pues si sabe tocar, ¿por qué no nos acompaña de una vez en la misa que ya va a empezar? Y pues, como costumbre de chiquito, yo dije, sí, hagámosle, pues yo puedo. Y me senté en esa batería y pues ya imaginará el desastre que hice durante la Eucaristía, o sea, obviamente no sabía tocar, pero eso me llevó a que ellos me abrieran las puertas en la parroquia. Entonces, de lo inquieto y lo cansón que era, yo ya todos los días llegaba a los ensayos, empezaba a ir a molestar y mientras el baterista tocaba, yo cogía una pandereta y me la metía aquí en las pernas y empezaba a tocar. Entonces, eso dio paso a que yo conociera esta parroquia, María Auxiliadora en Acacias, a que yo conociera al sacerdote en ese momento, el padre Jorge, y que empezara algo que marcó para mí un inicio muy, muy especial y muy bonito en mi vida y fue conocer el tema de la música a través de la iglesia, a través del ministerio de música. A través de la iglesia católica. A través de la iglesia católica. En esta parroquia en Acacias, yo empecé a tomar clases, a crecer en el tema musical con ellos, rodeado de muy buenos compañeros que en su momento, pues, digamos que brindaron toda la ayuda para que yo pudiese aprender. Yo era un niño, padre, 12, 13 años. Yo era colegio y batería. Yo salía del colegio, me cambiaba y me iba para la iglesia a ensayos y empecé a vivir todo ese tema. Y, pues, obviamente, de la mano del tema de la música, nace ahí también y empieza a llegar el tema de Dios, ¿no? El tema, estaba en una iglesia católica, en un ministerio de música católico, formadores católicos, sacerdotes. Entonces, empiezan a brindarme a mí una formación dentro de la iglesia. Y ahí empiezan a mí... Yo no era bautizado. El padre se enteró que no era bautizado. Hice todo el cursillo que había que hacer, catecúmeno, como catecúmeno. Me bautizaron a la edad de los 13 años. El padre llamó a mi mamá y dijo, ¿cómo es posible que Diego no esté bautizado? Mira, ¿qué tiene? Entonces, hicieron todo el tema, me bautizaron y empecé yo ahí a conocer y a prepararme sobre el tema de Dios a la vez que me iba preparando en lo que me gustaba y mi pasión, que era la música, padre. Empecé en este pueblo a tocar, las Eucaristías, normal, a vivir una vida muy bonita, digo yo. Algo que Dios me regaló, un milagro que Dios me regaló, un don que Dios me regaló. Porque hay algo muy curioso, padre, y yo siempre que tengo la oportunidad lo cuento. Y es que yo nunca tuve profesores de batería. Da la casualidad que cuando yo me interesé, yo lo que hacía era que yo me sentaba al lado del baterista y yo lo veía tocar. Y me sentaba y yo intentaba hacer lo que él hacía y no sonaba a la perfección, pero sonaba. Entonces, lo que él ya venía y me decía, no, mire, el bombo, lo que usted está haciendo no es así, es más así. Y de la nada yo siempre he dicho, Dios me concedió ese regalo. O sea, Dios a mí me regaló la gracia de la música. Fue un don que Dios me dio y me permitió desde niño para empezar a tocar allá y fue algo que me regaló. Pero entonces, pues, todo normal, todo transcurría normal, pero pues se me empezó a dificultar el tema o empecé, digamos, que a ver las cosas difíciles cuando yo estando en este tema de la música, en la iglesia, que yo veía que las familias tenían un concepto diferente, ¿no? Las familias que yo conocía dentro de la iglesia, que yo conocía dentro de ese mundo donde empecé a estar, de iglesia, de ministerio, de ensayos, de sacerdotes. Pues eran diferentes y cuando me refiero, digo diferentes, que las mamás estaban ahí, que había papá, que había, digamos que la familia eran católicas. ¿Un núcleo familiar formado? Sí, mi familia, yo vivía con mi abuela, mi hermana, que era muy niña, mi mamá. Eso era mi núcleo ahí en Acacias Familiar y ha sido pues como el más cercano. Pero entonces en ese momento, digamos que la cercanía a Dios por parte de mi familia no era algo que interesara. Mi mamá en ese momento ella administraba un negocio, unas canchas de tejo, de trago, de licor. Mi abuelita pues era una mujer que nos atendía a nosotros, pero por cosas que hoy en día entiendo ya después de su conversión, pues tenía una vida bastante dura, bastante fuerte. Entonces ella, digamos que siempre arremetía de una forma bastante grosera, agresiva contra nosotros siendo niños. Entonces fue una creencia como bastante dura. Y cuando yo empecé a ver que las groserías no eran necesarias, que por qué mi abuelita me trata así, por qué mi abuelita... O sea, yo era un niño, por qué groserías. Y cuando yo empecé a ir a las misas a tocar y de repente me preguntaban a mi mamá, pero entonces yo salía de la misa, padre, a las 7 de la noche, terminaba a las 8 de tocar y cogía mi cicla y me iba para el centro del pueblo y pues se encontraba mi mamá. Cerraba su negocio y se sentaba a tomar con amigos, amigas y me daban ahí las 10, 11 de la noche, pues yo esperando que ya... Y a lo último a veces tocaba como hasta montarla en un taxi. Yo tenía 13, 14 años. Entonces fue algo duro, fue algo que a mí Dios me permitió vivir a esa edad y que yo decía, bueno, a la vez digo que mi fuerza era ver lo que estaba pasando en mi vida. Mi emoción era ver cómo se me estaba haciendo un sueño realidad de la nada, el tema de la música. Pero pues empecé a vivir ese choque personal ya como hijo de ver que mi mamá pues no era lo que yo quería que fuera en ese sentido, de ver a mi abuelita. Una realidad terrible, el alcoholismo dentro de la familia, ¿no? Sí, y mi mamá fue una mujer que siempre ha sido una gran mamá, a mí nunca me faltó nada, padre, siempre estuvo ahí, nunca me falló, nunca... Pero pues para mí eso era doloroso, o sea, para mí como hijo entender eso era doloroso y yo no quería ver a mi mamá en esa situación. No, y más un niño, 13 años, 14 años, No me gustaba ver a mi mamá en esa situación. Yo recuerdo, padre, que yo empecé a orar dentro de mi niñez, dentro de lo que yo sabía de la oración. Yo recuerdo que en la capilla, en la iglesia, siempre había un sagrario donde está la Eucaristía y nosotros con el Ministerio de Música siempre, todos los martes hacíamos como un grupo de oración, terminábamos y nos quedamos en el Ministerio de Música orando. Y yo empecé, una vez yo escuché a un predicador, Jaquino Perrota, ecuatoriano, en un congreso en que estuve con él en una pentatón y él decía que cuando uno oraba delante del Santísimo, que todos los milagros se hacían realidad, que ahí estaba Jesucristo, Eucaristía y que... Y yo recuerdo tanto que yo, eso fue en una pentatón en un diciembre, yo le pedí a Jaquino Perrota que orara por mí, yo me le acerqué, tendría ya como, ya habrían pasado, padre, como dos años, tendría como quince años, yo le pedí a él que orara por mí y yo le dije que él orara para que mi oración fuera escuchada, porque yo era un niño y posiblemente yo no podía hablar bien y que entonces yo recuerdo tanto que él me dijo que simplemente que la oración era lo que naciera de mi corazón, que yo hablara. Y me dijo, si quieres una oración, él me puso a escribir a mí una oración, escribir lo que yo quería decirle a Dios en un papel, en una hoja y que lo expresara. Entonces terminó la pentatón, yo recuerdo tanto que me senté, hice una carta larguísima sobre lo que quería que pasara, yo le dije que mi mamá se convirtiera, que mi mamá tuviese, que quería ver a mi mamá en la iglesia y que mi abuelita, pues que no me tratara mal, que cambiara su forma de hablar de pronto, que en mis palabras, pues en ese momento. Y recuerdo tanto que yo me fui una vez ante el Sagrario, padre, son de esas cosas que quedan que nunca se olvidan, son momenticos minutos. Marcan la vida. Para siempre, sí. Yo me fui frente al Sagrario y me arrodillé y yo le pedí a Dios eso, yo empecé a leer la carta y yo lo miraba ahí y pues me equivocaba y volvía y arrancaba, tarde dos horas leyéndole una carta de cinco minutos, porque yo decía, si me equivoco él no me entiende y pues va a coger la vaina y por otro lado voy y dele y dele. Y padre, yo ese día tuve, digamos que, el primer, digamos que una de las primeras veces que yo he sentido que Dios me escucha, que yo era un niño, pero yo recuerdo tanto que a mí me empezaron a sudar las manos, padre, al punto que yo tenía un papel, en el que estaba leyendo, y a mí se me pegaba la hoja a las manos. Se me pegaba la hoja a las manos. Cuando terminaba de hacer la oración, la hoja estaba pegada en las manos, tenía mucho, sudaron las manos y me temblaba el cuerpo, tenía como nervios, me entró. Entonces yo me levanté, me fui, normal, padre, continué con el tema del ministerio. Resulta que en cuestión de vidas, padre, en cuestión de vidas, pasó un acontecimiento y fue que mi abuelita le detectaron un cáncer en su rostro. A ella le salió un tumor maligno en uno de esos. Y a ella le detectaron un cáncer. Eso pues empeoró la situación. Era complicado porque era ver a mi abuelita a un demás mal genio, discutir más. Mi mamá pues igual en su vida, pero siendo responsable. Y resulta que yo seguía orando, padre. Yo recuerdo tanto que yo seguía orando. Y hay algo muy bonito, padre, que yo siempre cuento, y es que mientras yo tocaba batería, padre, yo visualizaba a mi mamá sentada. Sentada ahí en la iglesia. Sí, padre, para mí era importante que ella fuera. Yo visualizaba a mi mamá, yo visualizaba a mi abuelita, yo decía, y en ese momento tal vez por el hecho de que me vieran tocar, ¿no? Pero pues para mí, para Dios no era eso. Yo recuerdo tanto que para esa semana un día mi mamá me dijo que yo, ¿qué misas has tocado? Yo le dije, yo estoy tocando la misa de siete. Mi mamá dijo, yo voy a ir a una misa para verlo tocar. Uy, para mí fue, yo dije, mamá, viene a verme tocar. ¿Premio? Uy, sí, yo dije, mi mamá va a venir, o sea, mi mamá. Y así fue, mi mamá fue a una misa. Se sentó a verme tocar, padre. Y resulta que no sé qué haría Dios en esa misa con mi mamá, en esa eucaristía, pero mi mamá fue a un retiro después de eso, un retiro de Juan XXIII, creo que se llama este retiro. Ella la invitaron, me llegó alguien, le habló dentro de la parroquia, se hizo una amiga, empezó a rodearse de estas personas de la iglesia. La invitaron a este retiro. Mi mamá fue a ese retiro, fue un retiro de tres días, padre. Cuando mi mamá llegó, mi mamá llegó realmente, sí, o sea, es una de las cosas que mi mamá, en el rostro, padre, yo recuerdo que yo era un niño, pero cuando mi mamá entró, llegó ese retiro, mi mamá llegó abrazando a todo el mundo y me daba besos, me decía que me amaba y que la perdonara y que, y ella llegó totalmente. A partir de ahí mi mamá entró en el camino de Dios, pues de la conversión. Mi mamá no se quedó solo ahí, empezó a formarse en la iglesia. Hoy en día, pues es ministra de la palabra ya mismo, es catequista para los niños de la primera comunión. Y entonces ocurrió el primer milagro, padre. Ocurrió el primer milagro grande. Pero, ¿verdad qué bonito, Escobar? Estamos escuchando su testimonio, cómo la oración de un niño tiene poder. Y se cumple Hechos 1631, que si creemos en el Señor Jesús, seremos algo nosotros y toda nuestra familia. ¡Qué bendición tan grande! Y su abuela, ¿qué pasó con el cáncer y con toda esta situación que ella estaba viviendo? Pues padre, ya mi mamá estaba conversando, eso para mí fue una liada, porque era difícil. Y no hablo de religión, padre, yo no lo decía, es que lloraba y reprendía, y yo decía, voy a luchar. No, no, padre, yo realmente vivía mi niñez, mi pasión era la música, pero yo sabía que lo que estaba pasando en mi vida en ese momento hacía falta algo. Y yo decía, aquí debe pasar algo diferente. Y además que yo escuchaba las predicaciones, ya empezaba a conocer de Dios, yo decía, no, Dios, de verdad que... Cuando mi mamá tuvo eso, para mí fue una felicidad enorme, fue un milagro. Mi abuelita entró en el proceso de cáncer y gracias a esa enfermedad dio paso para que mi abuelita empezara a buscar de Dios también. ¿En la iglesia católica? En la iglesia. Mi mamá empezó a llevar a mi abuelita, se hacían allí en Acacías unas eucaristías por sanación los días martes y los días jueves, se hacían eucaristías. Allá en la parroquia. En la parroquia, estamos hablando de Acacías, en el Mancera, el padre Jorge, el padre Ángel Guzmán, que en ese momento iba y celebraba estas eucaristías. Y a raíz de esas eucaristías mi abuelita empezó a ir, empezó a congregarse. Un poco más difícil que mi mamá, fue un poco más lento el cambio en ella, fue un poquito más de proceso, padre, un poco más demorado. Pero lo primero fue que Dios sanó el cáncer de mi abuelita. Dios sanó el cáncer de mi abuelita. Mi abuelita hoy en día es una mujer que ustedes la ven y dirán, pero cáncer, ¿dónde? ¿Cómo? Cuando mi abuelita tuvo un cáncer y mi abuelita, a través de la iglesia, a través de la oración, un día le eliminaron ese tumor y nunca más volvió a aparecer el cáncer. Ahí murió, ahí como quitaron, ahí murió ese cáncer. Para la gloria, estamos hablando ya de bastantes años, padre, y nunca más. Entonces, hubo un primer, hubo un segundo milagro, la sanación del cáncer de mi abuelita. Mi abuelita quedó sana de ese cáncer y empezó su proceso de conversión. Empezó su proceso de conversión. Creo yo que no alcancé a vivirlo del todo, estar ahí, porque ahí arranca otra parte. Yo a los 17 años cumplidos, yo me vengo para Bogotá, donde empieza otra etapa de mi vida. Entonces, y mi abuelita quedó en ese proceso, quedó en el tema de la iglesia, ya quedó siendo otra mujer. Mi hermana hoy en día disfruta de esa abuelita conversa, ella tiene la fortuna de esa crianza de conversión. Yo a mi abuelita hoy en día la amo con el alma, ella a mí me dice que le faltó eso, haber vivido, porque yo viví esa etapa de fortaleza. Pero, mi abuelita hoy en día, padre, es una mujer que está en la Legión de María, se está preparando ahorita para la lectura, y es una mujer, mi casa, mi casa, mi abuela, mi hermana, mi mamá, son personas de Eucaristía, de Rosario todos los días, mi hermana, cólita, pertenece al grupo juvenil, y están metidas totalmente. O sea, el sueño que yo tuve de niño, que toda mi familia, que mi mamá, mi abuelita, eso sin contar, pues, el resto de familia en general que tenemos, que todos han venido llegando a Dios, pero ese núcleo, ese núcleo que me crió, y ese núcleo que para mí es tan importante, pues, hoy en día le sirven a Dios a través de eso. Entonces, yo vivo agradecido, padre, porque mi niñez sirvió, Dios me mostró desde muy pequeñito, padre, desde los 11 años, Él me mostró que se podían hacer milagros, y cómo me respaldó. Yo siempre le digo a la gente, yo no tuve papá físico, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado, en el buen sentido de la palabra, porque vino Dios y me dio todo el... Lo adoptó como un hijo. Totalmente. Bueno, Diego, y usted sigue en la evolución de su vida, ve la conversión de su mamá, ve la conversión de su abuela, el bienestar de su hermana, pero, ¿en qué momento histórico de su vida usted tuvo ese encuentro personal con Jesús? ¿Cómo conoció Diego Escobar al Señor Jesucristo? Padre, cuando yo salí a los 17 años, yo terminé el tema del colegio en Acacias, y de pequeño, yo siempre, mientras estaba en este cuento del Ministerio de Música, yo soñé con esto que estamos haciendo hoy en día, con el tema de la televisión, con el tema de las cámaras, me gustaba mucho la presentación, la actuación y la música, que era lo que hacía en ese momento. Yo le decía a Dios, en mis oraciones de niño, yo por eso digo que no hay oración que no se ha escuchado, cuando se hace como con esa pasión y eso, yo me acuerdo que yo hasta lloraba, padre, yo lloraba dentro de mis cosas, yo le decía, ¿por qué? Porque para mí era un sueño muy grande, uno, venirme para Bogotá, ¿con qué? Pues, ¿cómo? Venirme para Bogotá, dos, llegar en algún momento a tener apoyo de personas, o no había la economía, pues somos de familia humilde, que yo dijera, pues voy para una universidad, voy a estudiar, no, entonces, a los 17 años, mi mamá, tenía 17 años, en 2007, mi mamá tiene un problema económico, ya estábamos en los caminos de Dios, mi mamá tiene un problema económico, mi mamá tiene que, literalmente, empacar trasteo en un camión, mi abuela, mi hermana y yo, y venirnos para Bogotá. Ahí ocurrió un tercer milagro, padre, un tercer milagro que yo digo Dios, tenía todo planeado. nos vinimos para Bogotá, llegamos donde un tío, normal, yo venía para donde me llevaba mi mamá, dejé mi música allá, yo dije, no, y ahora, yo llegué, llegamos donde mi tío, mi mamá empezó ahí su vida normal, estábamos, yo no hacía nada, acompañaba a mi tío para un lado y para el otro, y una vez se grabó el concierto del padre Juan Andrés Barrera en el San Fasón, se hizo la grabación de esa producción, había un amigo acá de Bogotá que me conocía de Acacías y me dijo, vamos que es con el padre Mauricio, el fundador de los predicadores, para mí el padre Mauricio, aclaro esto padre, para mí era un ídolo, yo crecí en una iglesia, yo crecí bajo un ministerio que conocía al padre Mauricio, y todos los cancioneros que nosotros ensayábamos, decía padre Mauricio, padre Juan Andrés, yo hago el padre Mauricio, y entonces el que él se va a presentar, y nos fuimos para ese concierto, y en ese concierto, me encontré con el padre hoy en día, Jessy Franco, seminarista en ese momento, me saludó, él había tocado conmigo en Acacías, me dijo, usted qué está haciendo, y yo le dije, padre yo acabo de llegar a Bogotá, estoy con mi familia, y me dice, no, es que aquí está la fundación Sonríele a Jesús, está el padre Mauricio, tenemos un grupo ahí en la Boyacá, acá con 64, tenemos un grupo de oración en las noches, tenemos una batería que acabamos de comprar, me dice, pero no tenemos platos, pero no sé si usted puede ayudar, no, yo le dije, padre, claro que sí, cuente conmigo, yo voy, entonces, yo llegué de ese concierto emocionado, le dije a mi mamá, le dije, mami, imagínate que fui a ese concierto, me encontré con el padre Jessy, bueno, el montó seminarista, y me invitó al grupo, que aquí tengo un casa de oración, voy a volver a tocar, mi mamá, en la voluntad, gracias a Dios, ella era una mujer que creía en Dios, mi mamá, claro, papi, vaya, y yo empecé a ir a esa comunidad, padre, llegué a la fundación del Sonríele a Jesús en la Boyacá con 64, estoy hablando del año 2007, mi mamá aún estaba en Bogotá, había pasado un mes y medio, padre, de haber llegado en otro a Bogotá, cuando llegué, entonces, empecé a tocar en los grupos, empecé a tocar sin plato, literal, solo la batería, empecé a tocar, un día estaba tocando, cuando yo vi entrar por la puerta al padre Mauricio Cuesta, yo lo vi y yo, yo dije, wow, el padre, chévere, yo, para mí, no sé si me entiende, padre, pero, es eso con lo que de pronto, usted había soñado siempre, y usted dice, ¿cómo? o sea, ¿de qué momento o por qué van a pasar las cosas? como así, ¿no? Yo lo vi, y yo, bueno, normal, terminé el grupo de oración, y yo recuerdo que yo, yo me encontré de frente con el padre Mauricio, y a mí el padre Mauricio me dijo, me preguntó el nombre, él tuvo una forma bastante carismática de saludar y de recibir a la gente, me preguntó que cómo me llamaba, que cuántos años tenía, y yo le dije que tocaba batería, y él me dijo, ¿y usted qué quiere ser, Escobar? Diego me dijo, fue la primera pregunta que me hizo el padre Mauricio, le paré, yo que soy músico profesional, yo quiero estudiar, yo quiero, me dijo, me dijo, pues puede hacerlo, puede hacerlo, aquí están las puertas abiertas, me dice, aquí está la fundación, aquí están las puertas abiertas, muy propio del padre, sí, sí, aquí están las puertas abiertas, y yo, yo quedé, yo, sí padre, pero es que, me dice, no, y por qué no se va por la maleta, literal, esas fueron las palabras del padre, por qué no va y trae la maleta, le paré, yo tengo 17 años, padre, yo soy menor de edad, yo voy a hablar con mi mamá, pero pues, digamos, lo que usted me está diciendo, pues, yo ni tenía palabra, en realidad, yo eso lo digo ahorita, porque sé hablar, pero en ese momento, yo, bueno padre, yo, yo no lo creía, no lo creía, y así fue, salí, ya se me hará la felicidad, llegué a la casa, le dije a mami, conocí al padre Mauricio, conocí a una fundación, y el padre me dice que me vaya a vivir allá, la comunidad, como laico consagrado, allá me dan, me preparan, él me dice que me ayuda con el estudio, y yo tengo que servir, en ese momento en la orquesta, y, y es algo que yo siempre he soñado, y mi mamá llegó que tomó una de sus decisiones, más dolorosas, pero más sabias, en ese momento que hoy en día le agradece, y es que mi mamá me dejó ir, mi mamá me dijo, pues, hay algo Diego, y es que nosotros nos devolvemos para Casillas, resulta que, había pasado padre, un mes y medio, dos meses, y me salió una oportunidad de trabajo allá, aquí es complicado, nosotros nos devolvemos, pero si usted se quiere quedar, Diego, qué deseo, padre, yo me despedí de mi mamá, empaque maleta, me fui, y a los dos días mi mamá se devolvió con mi hermana, y mi abuela, para Casillas que hoy en día viven allá todavía, yo, y entré a la fundación, donde empieza ese caminar, y yo digo, pero digo, hay un tercer milagro, padre, porque Dios, trasladó familia completa, movió a mi mamá, movió a mi abuela, movió a mi hermano, movió toda una casa, para que yo llegara a un lugar, donde Dios tenía preparado para mí algo, y era un encuentro con una fundación, un encuentro con algo que, de lo cual empezarían a pasar cosas muy grandes para mí, y mi mamá se devolvió, y pues yo empiezo otro proceso, o tengamos otra etapa de mi vida en esta fundación, que es muy, muy grande. Pues qué bueno, Escobar, escuchar su vida, conocerla, y cómo el Señor mueve estos acontecimientos familiares, para que usted llegue a la fundación Sonrela de Jesús, usted ingresa a esta fundación, como músico, y la pregunta que nos surge es, ¿y cómo le sirve hoy día, Diego Escobar, al Señor Jesucristo? Bueno padre, hay algo muy interesante, cuando yo llego a esta fundación, me encuentro con el padre Mauricio, hay un tutor, hay una persona, que en ese momento, empieza a brindarme una compañía, que hoy en día no está con nosotros, y es Carlos Agudel, un seminarista, que hacía parte en ese momento de la orquesta, era cantante, él empezó a ayudarme, yo me empecé a ver rodeado de músicos, de una calidad alta, pues una orquesta, que traía al padre Mauricio, con músicos de toda la vida, bastante adultos ya, mayores y con mucha experiencia, entonces empezó una etapa de formación musical padre, aquí pasa algo interesante, que le da todo el vuelto a mi vida, a lo que es Diego Escobar hoy en día, yo empecé el tema de la orquesta, todo, y en el camino, resulta que una vez, hubo una sanción, dentro de esa fundación, por un comportamiento mío, y esa sanción, con el tema de la orquesta, fue como un pequeño castigo, que hizo en ese momento, el día con Guillermo González, me llamó un día, y me dijo, que tenía que irme, para una emisora, que se estaba formando en ese momento, que llamaba Sonríele a su radio, y que me iba a poner a la disposición, de Bernardo Moncada, yo era el director, del padre Bernardo Moncada, en ese momento, seminarista y director de la emisora, esto, para mí era la caos padre, ya entenderá que, yo venía de la música, para mí el sueño era tocar, o sea, yo dije, no, pero por qué, entonces, pues, lo conoce a usted padre, allá en esa emisora, como otras personas, a Carlos Agudel, otras personas profesionales, yo me acuerdo que yo llegué a esa emisora padre, y mi tarea era cortar, lo que quedaba en las canciones, como se ponía el CD, había que cortar los baches, que quedaba, pues, y yo ahí me la pasaba haciendo eso, obviamente, y una vez, faltó un locutor, no llegó un locutor, entonces, Carlos Acosta, que era el director en el momento, le dijo a Pedro, le dijo, dígale a este chico Diego, que está ahí, pues, enséñele a mover la consola, y que lo haga, que lo haga, que él puede, y entonces, y me soltaron una vez la consola al aire, el micrófono, y 15 minuticos, hablar al aire, y padre, yo me enamoré en ese momento de eso, yo me enamoré en ese momento, yo ese, me encantó el tema de la radio, me encantó el tema de la radio, me gustó muchísimo, y ahí, pues, debo decirlo padre, estamos en su programa, es usted la persona que me está entrevistando, pero de ahí surge, usted padre, como amigo, como hermano en ese momento, que, que pues, como director de la emisora, empezó a ver en mí, digamos, que ese trabajo, ese apoyo, y me empiezo a preparar en los medios de comunicación, padre, empiezo a prepararme, uno en esa escuela, con su formación, con la formación de los locutores que habían ahí, me empiezo a meter en el cuento de la radio, todo, en la sonrida de su radio, me empezó a gustar muchísimo el tema de la locución, y todas esas cositas que yo había soñado, empezaron a verse como realidad, como en tan corto plazo, y empiezo a estudiar, pues, mire, esto es muy curioso, y quiero contarlo padre, porque cuando, cuando yo decidí, estudiar algo, yo me acuerdo que estaba con el padre Bernardo, y, y yo le dije al padre que quería estudiar actuación, y usted me dijo que, que, que averiguara, a dónde se podía hacer, y que usted me brindaba su apoyo, y me brindaba su ayuda con la comunidad, yo recuerdo tanto que yo me fui por Bogotá, buscando como las escuelas más económicas, que pudiese encontrar, y, y, y vi muchas escuelas, de diferentes casas, talleres de actuación, y yo decía, si esto es lo que quiero, yo llegué y le dije a usted padre, que, que había en algunas escuelas, y, y después me metí a la página, y encontré una escuela bastante reconocida, en, en, en Colombia, que es Casa Ensamble, una escuela de actuación, y, y yo recuerdo que yo le dije a usted padre, y ahí esta escuela, pero esta escuela, pues, costosa, costosa, y, y, y pues, están los mejores actores allá, y eso, o sea, es un sueño, ¿no? Yo recuerdo que usted no me dijo nada ese día, no me dijo nada, se retiró ese día, creo que hubo un congreso, al otro día, su merced llegó a primera hora, y yo recuerdo tanto que usted me dijo, Diego, vaya y matrículese, en Casa Ensamble, porque yo anoche oré por usted, y yo lo vi a usted como un actor, yo a usted lo vi en ese medio, y ahí empieza, por ayuda de Dios, a través de suyo padre, a través de la comunidad, esta preparación en el tema de los medios de comunicación, en el tema actoral, yo empecé a estudiar actuación, empecé a estudiar en esta escuela, actuación, y, y padre, me faltaría mucho tiempo para resumir, pero entonces, empieza la actuación, dentro de la actuación, empiezan a surgir algunos proyectos, conozco a algunos productores, que me llevan a un canal, Humor Channel, en ese momento, empiezo a, mi primer trabajo, pues en la presentación, en un canal, pues reconocido medianamente, que abrió sus puertas, que me ayudó muchísimo, y empiezan a surgir ese tipo de cosas, me empiezo a ver involucrado, en el medio de comunicación, padre, con don César Cardoso, con don César Cardoso, que es un, un tutor, una persona que me apoyó muchísimo, con un gran amigo, como muchas que han llegado, sí, entonces, padre, empieza, empieza Dios a poner, dentro de todo esto, a ver cómo se realizan los sueños, padre, es algo increíble, que yo no sé si, creo que al padre le ha pasado, a muchos de los que están aquí en el estudio, les ha pasado, a muchos de los que me pueden estar viendo, en ese momento, le puede estar pasando, y es, ver que de la nada, sin de pronto, sin los recursos económicos, sin de pronto, Dios, pone las personas, pone el momento, pone la oportunidad, y yo me empiezo a ver, desarrollándome como profesional, empiezo a aprender, conoce, de repente ponía una persona, que me decía, ay, venga, como César, en el caso de César, que un día fue a Sonríele, me vio presentando unos premios, y me llamó a un lado, y me dijo, usted presenta muy bien, y me dijo, mire, esta es mi tarjeta, mi nombre es tal, tengo un magazine así, juvenil, que lo conbúsquelo, cuando me dijo el nombre del programa, yo le dije, don César, yo vengo siguiendo ese programa, hace mucho tiempo, me encanta, soy fan de ese programa, me dice, ah, pues bueno, vaya para que lo entrevisten, me dice, una entrevista, yo fui a ese programa, me entrevistaron, normal, y como a los 20 días me llamó, y me dijo, digo, tengo un reemplazo para usted, ayúdme, es que uno de los presentadores se va para Chile, le interesa, le dije, claro, o sea, para mí era, fui, empecé a presentar, y resulta que cuando acabó el reemplazo, en ese mes yo me gané el cariño de la gente, padre, creo yo que me gané, allá mandaban los televidentes, allá el televidente apoyaba al presentador de 100%, el presentador que no gustaba iba para afuera, pero me gané el cariño de los televidentes, al punto que llegó el reemplazo, llegó el que se había ido, y ya no eran tres, sino cuatro, porque entonces yo, ya el productor dijo, pues, que Krilin, que me decían allá, continúe con nosotros, entonces empieza ese proceso para actoral, y dentro de muchos estudios, muchas preparaciones en el tema de, con Caracol, Stock Models, con agencias, pues, bastante conocidas, padre, que he tenido la oportunidad de estudiar, y prepararme en el medio, y quiero resaltar algo aquí, padre, y es que, yo soy agradecido al 100% con Dios, y todos los días, porque, porque yo creo que Dios, en mí, siempre ha puesto, un papá, y una persona que me ha apoyado al 100%, y es usted, padre, un hermano que, que de la nada, o sea, que sin esperar nada a cambio, siempre ha brindado su apoyo, padre, y, pues, para mí eso ha sido muy importante, porque, pues, los estudios que he realizado, la preparación que he tenido, y las bendiciones que siguen llegando hoy en día, pues, han sido gracias a esa amistad, y esa hermandad que me regaló, al lado suyo, y al lado suyo, otras personas, compañeros de trabajo, que empezaron a llegar, y me empezaron a enriquecer como persona, como profesional, y hoy en día, pues, me han apoyado para estar, donde estoy en este momento, en mi carrera. Diego, hay algo que, a mí me agrada, que fue una promesa, que usted le hizo a la Virgen María, ¿cuál fue esa promesa? Pare, dentro de, dentro de este medio, de comunicación, se vive algo fuerte, ¿no? Y para los, la televisión es un medio, o este medio es algo que, que normalmente, pues, le brinda a uno algunas cosas, que no son como tan cristianas, ¿no? Le da a usted la oportunidad, pero es usted el que la decide, ¿o no? Pues, yo me metí en este cuento, padre, yo me lo gocé, y me lo he gozado, me lo gocé, y, y fui a trabajar con algunas emisoras, como en Cúcuta, con Tropicana, Canal ATN, Televisión, con Canal TRO en Cúcuta, en Bucaramanga, resulta que, yo me metí en este cuento, me metí en este cuento, al punto que, que pues, yo creo que se me olvidó de dónde había salido, y eso suele pasar, y es algo que hay que tenerlo en cuenta, se me olvidó de dónde había salido, se me olvidó de quién era Diego, se me olvidó los milagros que Dios había hecho en mi abuela, en mi mamá, se me olvidó que Dios me había traído a Bogotá, se me olvidó todo ese tipo de cosas, y, y, y pues nada, pues yo no era muy conocido, padre, pero ya había gente que escribía, ya había gente donde uno llegaba a eventos, y que la foto y todo, y pues para mí eso era, entonces, me empecé a llenar de eso, me empecé a llenar de ese tipo de cosas, y, y todo eso me empezó a hacer crecer profesionalmente, pero como persona, incluso a nivel de amistad, llegué a fallarle a las personas que me habían brindado su apoyo, a cometer errores que, que no debía haber hecho en ese momento, y eso me llevó a aislarme, entonces, de mis amigos, del mismo padre, de los mismos amigos, que de pronto me, me llevaban hacia la iglesia, que aún me mantenían ahí, entonces, quedé solo padre, quedé solo, entre comillas, haciendo mi carrera, pero pues, sin sentido alguno, y surge un viaje a Cúcuta, padre, dentro de todo esto, que no, y allí voy a trabajar con una emisora conocida, y con un canal allí de Cúcuta, rodeado a muy buenas personas, pero pues, digamos que Dios en ese momento no, no, yo era haciendo mi trabajo, y lo que mi trabajo me diera, y metido en mi cuento, y viviendo mi mundo al 100%, a mí, a mí, un momento que, ahí en Cúcuta, y con todo lo que pasó, un problema, a mí se me vino el mundo encima, padre, esos momentos que uno dice, se me vino el mundo encima, no hubo trabajo, no hubo nada, hubo problemas, hubo dificultades, hubo una crisis, tremenda, y, yo recuerdo tanto, que volví a Bogotá, una noche, yo llamé a una prima, y le dije, prima, yo voy para Bogotá, me puede dar posada en su casa, esto, yo voy para allá, con mentiras siempre, pues porque yo no, a nadie le decía lo que estaba pasando, y llegué a Bogotá esa noche, padre, llegué a Bogotá esa noche, donde mi prima, y, a mí siempre, que tenía la oportunidad de encontrarme con alguien, de la comunidad, con alguien, con alguna persona de Dios, a mí siempre me resaltaban algo, que hoy para mí en día es todo, y es el rezo del rosario, padre, a mí siempre me decían, el rezo del rosario, reza el rosario, Diego, y yo recuerdo tanto que en Cúcuta, un seminarista de allá, una vez de la nada, se me acercó, nosotros terminábamos un evento con una emisora allá, para eso estaba en el mundial 2014, terminamos el evento, y él se me acercó, y me dijo, me dijo, Diego, reza el rosario, porque la Virgen me muestra, que usted al rezar el rosario, ella va a empezar, hay un caminito, me dice, pero ese camino está oscuro, y hay muchas cosas, Luigi, ojalá si ve este programa, él está en México, hoy en día, hay oscuridad en ese camino, hay cosas, pero ella dice, que si usted reza el rosario, por cada Dios te salve, por cada Ave María, ella va a ir limpiando ese camino, yo ese día, padre, terminamos el mundial, ese día fue el que perdimos, que salimos del mundial, yo ese día, creo que hasta mis cervezas, tenía en la cabeza, y yo, como que este man, que, pero a mí se me quedó eso ahí, o sea, en el momento tal vez no, pero cuando yo llegué a Bogotá, y me encontré en la situación, que me encontré, y me encontré en la dificultad, que tenía en ese momento, yo me acordé de eso, y yo recuerdo tanto, padre, que yo me acosté esa noche, en un sofá, donde me estaba quedando, y yo le dije a la Virgen, yo le dije a la Virgen María, que, que me concediera a mí, la gracia de amar el rosario, literal, en mis palabras, yo le dije, mire virgen, yo no, yo no soy devoto al rosario, no, ni siquiera sé rezarlo, pero yo he escuchado, y he visto, y todo el mundo dice, que el rosario tiene poder, y he escuchado, que todo el que reza el rosario, le va bien, y pues yo le dije a la Virgen, yo le hago una promesa, Virgen, yo le voy a hacer una promesa, yo le voy a decir, yo voy a empezar a rezar el rosario, Virgen, y si, y si empiezan a pasar todas las cosas, que yo quiero, si empieza a haber un cambio en esto, si salgo de estas dificultades, yo me vuelvo un devoto al santo rosario, y no solo un devoto, yo le dije, donde yo vaya, y donde yo llegue en los medios de comunicación, donde yo esté, yo admito que rezo el rosario, y yo me vuelvo, propago pues el rosario, y esa noche padre, empecé a hacer el rosario, hice el rosario muy normal, yo creo que con toda la devoción del mundo, esa era esa última esperanza, y padre, no tardó cuatro, no tardó cinco días, padre, de inmediato al otro día empezaron a ocurrir, yo recuerdo tanto que al otro día, fui a buscarle a usted, a la comunidad, como siempre hubo un, digamos que una bienvenida, hubo unos brazos abiertos de su parte, y de esta comunidad, y empezó a cambiar todo, pero yo siempre lo he dicho, y no es porque yo lo esté diciendo, es que realmente Dios sabe que es así, o sea, el milagro no pasó en dos, tres días, pasó de inmediato, padre, o sea, de inmediato, entonces eso a mí me llevaba, o sea, yo llegaba, yo me acuerdo que yo llegaba, y donde me estaba quedando en el momento, que era bastante lejos, yo llegaba, y yo tenía que hacer el rosario, y todos los días, y a mí se me convirtió, en ese momento una cosa, de que si yo no hago el rosario, a mí me va mal mañana, padre, y a mí se me convirtió en eso el rosario, en ese momento, yo tenía que hacer el rosario todos los días, y padre, empezaron a pasar todas las cosas que quería que empezaran a pasar, empezaron, se abrieron a entrar las puertas, las dificultades, los problemas, volvieron a llegar esos sueños, volvieron a llegar ese tipo de cosas, iniciamos un proyecto de la mano del padre, una emisora, empezamos a hacer bastantes cosas, que nos hicieron crecer como personas, de la mano del santo rosario, hoy en día padre, yo soy devoto al rosario, yo amo el rosario, yo no hay día que no me levante, o me acueste, y haga el rosario, deba hacer el rosario, así sea en un momento, pero tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, porque no solamente pasó ahí, yo siento que todo el tiempo, todo el tiempo, la Virgen me está ahí acompañando, y como digo yo, es mi manager, es la persona que me ha llevado, desde que empecé con el rosario. Que bendición Diego Escobar, y hablando de manager, ¿cuáles son los proyectos ahorita en su vida, como Diego Escobar? ¿cuáles son los proyectos a realizar? ¿y cómo usted en estos proyectos, hace que el Señor Jesús, haga parte de los mismos? Padre, pues Dios nos ha regalado, una bendición muy grande, gracias al Padre Bernardo, y a los mismos amigos, a las personas que están en este mismo estudio, también que nos están acompañando hoy, que son personas que están con nosotros, y siempre nos han apoyado, nos regala un sueño, le regala a un compañero, a Hernán Moncada, le regala un sueño, llamado Idea Producciones. Una productora católica, una productora que hoy en día, pues, está haciendo sueños realidad, y estamos trabajando con ellos, a ese sueño, se une el Padre Bernardo, su oración, su apoyo, todo, su acompañamiento, se une Sebastián, Alexis, bueno, hay un equipo de trabajo bastante amplio, entonces, de un tiempo para acá, eso es una de las cosas, ¿no? Venimos trabajando con esa productora, Dios nos regaló a nosotros, y creo yo que me está permitiendo, y me ha permitido a través de esta productora, servirle a él, llegar a las personas y mostrarle, además Padre, porque yo vengo de un mundo de imposibles, vengo de un mundo de cosas que tal vez no eran posibles, y Dios las hizo posibles, y me mostró como si se podían, entonces, eso es lo que tratamos de hacer con esta productora, mostrarle, y a nivel personal, a nivel, pues seguimos preparándonos Padre, ahorita ocurrió una bendición, que yo creo que es importante contarla, y de verdad que me tiene muy contento, y es una bendición muy grande, porque yo siempre le he pedido a Dios, y ojalá Padre este video quede guardado, y yo sé que va a quedar guardado, y lo volvamos a ver en algún momento, y llore tal vez viendo este video cuando lo vea, pero yo siempre le he pedido a la Virgen, yo aquí todavía conservo el sueño Padre, y ahora más que nunca, de llegar en mi carrera actoral, llegar en los medios de comunicación, hasta donde yo he querido Padre, hasta un Oscar, hasta un, y para que Padre, hoy en día lo puedo decir con el corazón Padre, que a mí me gustaría algún día pararme, frente a un público, y decirle a las personas, como lo estoy diciendo acá, siendo cristiano, siendo devoto a la Virgen, esto es lo que se consigue, y yo le debo todo a Dios, y le debo a la Virgen, y le debo a la Iglesia, al apoyo a los sacerdotes, a todo, porque yo soy una persona que amo la Iglesia, porque yo conocí la Iglesia, he conocido la Iglesia, y los sacerdotes para mí han sido familia, y llega Padre entonces en este momento, una bendición muy grande, y es una actriz, una mujer que todos han conocido, que hoy en día está ejerciendo, y haciendo una misión muy bonita, parte de su carrera como actriz, el tema de una fundación, el tema de hablar a los jóvenes, el tema de conocer de Dios también, y pues me brindas apoyo en este momento, yo decía, hay cosas que son muy grandes, y los que conocen de este medio, y saben que quedar con una persona, que le diga, como yo le he hecho, venga y lo apoyo, venga y como lo ayudo, venga como trabajamos, y pues es otro milagro, es donde yo veo hoy en día, hoy en día, todo se lo reconozco a Dios y a la Virgen Padre, todo, absolutamente todo, yo oro todos los días el rosario, y mis compañeros que están por ahí, se dan cuenta, a veces vamos en un carro, vamos en un bus, y ahí donde vaya, en el transporte público, saco y me pongo hacia el rosario, porque para mí es tan importante hoy en día, saber que ella es la que me va llevando, y es la que me va acompañando, y hoy en día, ahorita Padre, ahorita en este momento, aparte de la idea de producciones, de todo el trabajo que estamos haciendo con esta empresa, pues empezamos, Dios empezó a abrir las puertas Padre, Dios empezó a mostrar que ese sueño, ese propósito que le puso usted Padre, en el corazón en algún momento, y que nos ha venido colocando, pues todos en el tiempo de Dios, digo yo también, yo digo, yo digo Dios también tiene su tiempo, por X y Y razones, porque hay cosas que uno debe aprender, hay cosas que uno debe mirar de otra forma, porque si no, uno puede llevarse por el camino que no es, y pues creo yo que ahorita, Dios está abriendo esas puertas, yo doy gracias a Dios, por la vida suya Padre, la vida de todas las personas que me acompañan, y hoy en día, por la vida de esta mujer, esta actriz Ana María Hoyos, que ustedes van a conocer el testimonio también, porque pues, quiso apostar, quiso brindarme su apoyo, desde sus herramientas, como manager, y vamos a empezar ese trabajo Padre, vamos a empezar en el nombre de Dios, ahorita ese trabajo como actor, actorar, a prepararnos también, esto es un tema de prepararse también, y que Dios y la Virgen, sigan abriendo los caminos y las puertas. Bueno, pues entonces próximamente, en la televisión colombiana, si Dios lo permite, vamos a ver al señor Diego Escobar, ahí en la pantalla, Amén, Amén Padre. hemos escuchado el testimonio de este joven, que de niño le oraba al señor, por la conversión de su familia, como el señor le regaló el don, de ver a su mamá convertida, a su abuela convertida, y sana, a su hermana, si es viendo en la iglesia, como Dios ha ido, mostrando y desarrollando, y haciendo que los sueños, se hagan una realidad, así que, esto es un mensaje también, para todos los jóvenes, no dejen de soñar, no dejen de luchar, ustedes sueñen, que Dios hace, que los sueños se hagan realidad, Diego Escobar, gracias por acompañarme, en mi programa, vidas que dan fruto. Padre, gracias a usted, y antes de esperarme, yo le quiero dar un consejo, a las personas, que puedan ver este programa, porque son muchos los soñadores, son muchos, hay cantidad, de personas que, y hoy en día, con las redes sociales, que buscan en YouTube, a mí me pasaba padre, a ver quien había cumplido el sueño, y los escuchaba, y yo les decía, y los que vayan a ver, esta entrevista a los jóvenes, sobre todo los jóvenes, aunque nunca es tarde, para comprar un sueño, pero sobre todo los jóvenes, que tienen ese deseo profundo, en su corazón, de llegar a algún lado, y no hay, no hay las posibilidades económicas, de pronto usted dice, ¿de dónde? ¿de dónde? ¿yo cómo voy a llegar allá, si es que de dónde? Dice Hernán, ¿usted qué? o sea, ¿de dónde va a salir eso? Mire, yo les digo algo, mi mejor consejo, podría ser padre, pídale a Dios, consagres a la Virgen María, si usted puede, yo lo hice, en un momento ya por necesidad, pero usted que está escuchando esta entrevista, hágalo, porque llegó a usted este mensaje, y es, consagres a la Virgen, vuélvase un devoto al Santo Rosario, sirva a Dios, y se va a dar cuenta, cómo de la nada, lo más grande, que pueda llegar a existir, le va a empezar a llegar a usted, y en su vida, como persona, de verdad que, esa es la invitación, que le hago a todos, porque Dios cumple sueños, y los cumple en grande padre. Amén, gracias Diego Escobar, por los consejos, para todos los jóvenes, y todas las personas, que ven este programa, ahora mis hermanos, hemos llegado, al final de esta edición especial, vidas que dan fruto, el testimonio, de Diego Escobar, una persona, que trabaja, en los medios de comunicación, y próximamente, un actor, en este país, de Colombia, y para el mundo entero, vamos a prepararnos, para la bendición, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, y la bendición, de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y los acompaño siempre, amén, gracias por acompañarme, en mi programa, vidas que dan fruto, nos vemos, en una próxima edición, hasta pronto. Gracias.